Estuvo Mona, nuestra cronista estrella, con... Es la única que tenemos, pero también es la cronista estrella. Yendo a el estreno de One Ridge y Los Frustrados, Sebastián One Ridge una vez más presenta su obra teatral y Mona le hizo preguntas un tanto incómodas. Bueno, primero que nada, Sebastián, me presento, soy Mona. Sí, te quiero dar el programa de mano por las dudas, para que lo tengas. Bueno, para que lo tengas y no me pierdas. Porque me frustra bastante el tema de llegar a una obra y no saber de qué se trata, perderla. Silencio, por favor, estoy haciendo un reportaje. La p*** parió. Muchas gracias, muchas gracias. Respeta mi trabajo porque si no, va tan esto. Te voy a pedir después que me ayudes con el copete. Bueno. Porque es creo que la parte que más me frustra. El copete es una b***. No hay que hacer copete. En el piso dicen tu nombre, que no te presentas. ¿Tu nombre? Mona. Mona. ¿Te llamás Mona? Sí. Bueno. Nos vamos con Mona, que estuvo en el Teatro Maipo, la obra de One Ridge, qué sé yo. Dicen todo eso y después aparecés vos en el copete. Bueno, acá estamos en el Maipo, entonces no hagan copete. El tercer año de tu obra. Sí, la tercera. Siempre, siempre lo... No te me caigas, por favor. Eso sería una frustración porque saldría seguramente en el editado. ¿Querés meter la palabra frustración? Vamos a meterla, dale. Sí, 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 quiero saber qué cosas le frustran a Sebastián One Ridge. Por ejemplo, ¿qué te frustra? El hambre... El hambre personal. Ah, yo pensé que era de la humanidad. No me vengas con esa. No, no soy una persona muy frustrada en realidad. Tal vez en cuestiones cotidianas así, la ansiedad, el nervio, la psicosis. En cuestiones más macro no... Estoy bastante contento con mi vida. ¿Te frustra estar tanto tiempo al lado de Julieta Pink que no para de hablar? Ah, sos más mala que la muerte vos también. No, no me frustra para nada. Es la mejor compañía que podía encontrar. Que Old Boys esté en la B y Atlanta en una categoría un poco más baja. ¿Quién te dijo esa pregunta? Sí, me frustra un poco la actualidad de Atlanta. A veces me gustaría que estuviera más arriba, pero no me fijo tanto en los demás equipos. Mentira. Ya está, no te pregunto más de la frustración. ¿Me contás de la obra? Hago tres personajes y termino con un monólogo tradicional. Al principio hago un maquinista que parece muy simpático, pero tiene unas ideas siniestras. Después hago a un muchacho que quiso ser futbolista, pero por culpa de su madre no pudo. Y por último hago una mujer muy sexy, ya de vuelta, cocainómana, ninfómana, así un poco destrozada, pero sin filtro. Es un personaje que me gusta hacer porque no mide nada al hablar, no tiene ningún problema. Y después salgo yo así de civil para hacer mi monólogo. Disfruto mucho hacer esta obra y me gusta hacerla, así que decidimos continuar. Voy a intentar hacer el copete. Dale. Y vos, necesito que me vayas corrigiendo, ¿sí? Corte. Vos arreglame el pelo, vos cortame, vos lo que quieras. Ahí está. Copete número uno, prueba mona, dale. Sí que... Toma dos. Vinimos a ver a OneRite y los frustrados para saber que hay gente que es más frustrada que yo, que no soy. Ni buena actriz, ni buena jugadora de fútbol, ni buena jugadora de fútbol playa, y hasta diría que no sé si buena periodista. ¿Qué dirías, Joseba? Para mí sos buena en todo. Divino.